Con ustedes, Robert Jr. Show Lo máximo de la televisión Actuarícete Para reír, bailar y gozar con toda la familia Mantente en sintonía con nosotros Robert Jr. Show Show, 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 show Televisión moderna A nivel de los grandes Robert Jr. Show ¿Qué tal amigos? Nos encontramos con parte del elenco De la película Dominican Detective Como ustedes pueden ver Este es uno de los vestuarios que yo uso en las filmaciones Estamos en medio de una filmación Rodando ya la última parte De la película Dominican Detective Y me encuentro con parte de los actores Y el productor Tiguerito Productions Un paneo aquí Para los actores Leo Campeón Martínez Jorge Nieto Conocida en los medios Como DJ Ciclón Y Tiguerito Productions Jesús A. Jerónimo Vamos a introducir ya directamente Vamos a empezar con Tiguerito Háblame un poco De esta idea tuya De hacer un guión De El Detective Dominicano Una película que está muy esperada aquí en todos los Estados Unidos Y República Dominicana Gracias por invitarme a tu programa Las últimas escenas finales Creemos que va a ser de 90 minutos más o menos Tenemos exteriores que hicimos más de cuatro años atrás Que lo vamos a unir en HD Con los que hemos hecho ahora Estamos exhibiendo casi la ciudad de Nueva York en esta producción Porque yo directamente o no la película Aunque voy a hacer su premiere para los actores La vamos a lanzar directamente para YouTube en mi canal de Tigueritos ¿Por qué? Porque yo cuando hago algo Por ejemplo, alguna producción mía Lo que estamos haciendo es A las personas que no viven dentro de la ciudad de Nueva York Le estamos exhibiendo la ciudad tal como se ve Tal como es Nueva York En tiempo real En tiempo real O sea que Mi producción más es Aunque sea algo de misterio Un poquito de misterio y suspenso Es más Exhibirle a las personas que no pueden vivir dentro de Nueva York Cómo se ve la ciudad de Nueva York Y cómo es que trabaje Actúa la comunidad dominicana Mexicana Y de otros países que están Que uno Aunque seamos dominicanos Presentamos a través de las imágenes Por ejemplo Hoy firmamos en Queen Que la zona completa es de mexicanos De colombianos Y de otras partes del sur Y mostramos lo bello que se ve Queen Aunque sea una película de misterio Claro Muy interesante esa parte Lo que es la comunidad latina La cual representa En Nueva York Los dominicanos También hay muchos dominicanos En Corona Queen En Washington Heights Vamos a continuar Tigueritos Jesús Con Jorge Nieto Uno de los actores principales de la película El segundo más importante Jorge Jorge Sabemos que tú Traes una trayectoria Muy amplia Como DJ Como actor Como productor Actor de teatro En esta ocasión Estamos compartiendo El foro de la película Y veo que tú te desarrollas Muy bien Muy natural Háblame un poco De ti Bueno Que decirte Promedio de 30 años En la actuación Comunicador En los medios digitales DJ Ya me retiré Pero eso no se olvida Porque cuando agarro a un equipo Pues es como si fuera ayer Y nada Dándole las gracias A Tiguerito Por Permitirme ser parte De este elenco Haciendo el papel De El cuñado El tigre El malón Y vainita Tú entiendes El cuñado Y lo está haciendo muy bien De verdad que sí Bueno Tratamos de De los talentos Que Nuestro señor Nos ha puesto En la vida Ponerlo a funcionar Eso es lo que tratamos Pero Vemos también Lo que somos Tus amigos Y te conocemos Tu colega Vemos que tú Te has desarrollado Con mucho respeto Y disciplina Yo nunca Nosotros Bueno en mi caso Nunca he escuchado Que DJ Ciclo en la cura Que esto y que esto Que lo otro Que Que estaba haciendo esto Nunca Un chisme No he escuchado de ti O sea Como tú te manejas Quien te generó Esa disciplina En la En el arte Con quien trabajaste Tú en Santiago Un tiempo Porque Vemos en ti Una formación De De como Un respeto Bueno Si te dijera Que ya en el país Allá trabajé Con comediantes Por ejemplo De la altura De la altura Margaro De la altura De Pipe García De Vicaíno Y así por el estilo Y Vengo trabajando Desde siendo un muchachito Pero Lo que es asunto De chisme Y cosas Eso déjenmelo a mí Que el comunicador Chismoso De Nueva York Soy yo Pero me contaste También Un tiempo Detrás de cámara Que trabajaste Con Trabajaste Con Freddy Martínez El Pachá En sus inicios Con TVCAN Allá en Santiago Y el cocodrilo Como comediante Cuéntame un poquito De eso Si eso Llegué a hacerle Trabajos A lo que era El Pachá Con el TVCAN En aquellos tiempos Y el cocodrilo Y bueno Si te contara La experiencia Lo malo Del asunto Es Que Fue mala La experiencia Porque Hay una palabra Que usa mucho El Pachá Que es La palabra ingrato Y no hay una persona Más ingrata Que el Pachá Lo importante Que estuviste ahí Presente Y gracias a Dios Trae Contigo Experiencia de trabajo De calidad Vamos ahora con Bueno Que te parece Cuando regresemos Vamos a apreciar Un pequeño trailer De la película Dominican Detective Regresamos Espérate Hay un negocio Hay un negocio Hay una vuelta Yo creo que Un trapo Detective Carajo Yo soy Que te tengo Comiendo A ti No jodas ¿Quieres mi otra? No jodas Mi hija Además Hay un problema Yo termino Riendo Y yo Pero se me parece No se me parece Continuamos Continuamos con este mini especial De la película Dominican Detective Bueno Como le prometí Estamos con Parte de los actores De la película Y con el productor Jesús A. Jerónimo Tiguerito Tenemos a un Compositor Muy reconocido En el campo De la música Y ahora en su faceta De actor Me encantó Como actuaste Bueno Quiero que me hables un poco De tu experiencia Que has tenido Aquí con la película Con Tiguerito Y los muchachos Jesús Bueno Leo Campón Martínez Tengo una experiencia Muy buena de hoy Con ustedes Trabajando En Detective Dominican Con Jerónimo Y Robert Junior Y aquí Otro El nieto Jorge nieto Jorge nieto Ciclón la cura Ciclón la cura Como se dice Comencé a trabajar Con Johnny Ventura Asociado En los años 1978 Y ahí tuve una experiencia Que me dieron un papel Como te dije Después fui Del fan club Del Santiago Cerón En Santo Domingo Cuando llegué aquí En el año 83 Le propuse a Cerón Me dijo Mira muchachito Tu sabes de esto En ese tiempo Cerón estaba En Nueva York Como uno de los mejores Salseros Que le puso El Salvador Alzón En los años 90 Yo tenía un caballo Se llamaba Yuskin Le dije Cerón Pero si tu eres el mejor Salsero de aquí Tu tienes que poner A tu amigo como es Y que tu piensas hacer Yo pienso hacer Una producción con usted Tu estas loco Y escribimos Y escribimos Unos cuantos temas Y producimos Mi campeón Yuskin Que fue el primero Mira Muy importante Que hable Esa experiencia Que tuviste Porque hay una generación Nueva que está Creciendo Que no conocen Pero es bueno Que lo diga También hay que reconocer Que tu eres un fiel Colaborador De muchos artistas Dominicanos Y le prestas Tus composiciones Y la hacen En canciones Como Lenny la Antigua Raurín Rosendo Y Leo Acosta Y también La han hecho En otros idiomas Es decir Que Tus composiciones Están pasando frontera Gracias Por compartir con nosotros En esta película De Dominican Detective De verdad que si Y Vamos Vamos a apreciar Otro trailer Un pequeño trailer De la película Y regresamos Para cerrar Con Tiggerito Productions Continuamos Continuamos ¿Vieron el trabajo ya? Sí señor ¿Se pusieron guantes? Sí señor ¿Tocaron el muerto? No señor ¡Tocaron el muerto! ¡Tocaron el muerto! Tiggeritos 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 Está quedando muy bien La película Vamos a ver Qué va a pasar Ustedes pudieron ver Algunos trailers Vimos que Hay un concepto De suspenso De investigativo Y todas esas cosas ¿De dónde nació Esa idea De hacer Dominican Detective? Detective Dominicano Yo siempre He sido fan De los anime Me gustaban mucho Los X-Files Una serie Que daban Y creí Que iba a ser Una comedia Unión De una comedia Pero cambié A hacerlo Un poquito De suspenso Y policíaca Porque soy fan De los años 30 Cuando estaban Los Intocables La serie Que le pertenecía A la compañía De Lucy Ball Y de Cianar Que era el cubano Que estaba casado Con Lucy Entonces Lucy Ball Era la que tenía La serie Yo amo a Lucy Ellos tenían La serie De los Intocables Y eran los dueños Y en base A los Intocables Y series De los X-Files Se me ocurrió Hacer esta película En blanco y negro No a colores Porque si es hacerla A colores Todo el mundo La hace a colores Es más Yo pensaba Hacerla en color Serpia Pero decidí Tirarla todo En blanco y negro Y así En cualquier momento Cualquier error Cualquier bache Lo tapamos En blanco y negro Porque no Nunca uno sabe Cuando se cometen errores Ya cuando ya la toma Está hecha Bueno la producción Es así Siempre hay cambios Siempre hay arreglos Vamos a darle los créditos A Samuel Valgas Que ha hecho un buen trabajo En la cámara Es el camarógrafo Oficial de la película Y también es camarógrafo oficial De Robert Junior Show Y de varios programas De televisión locales También vamos a darle los créditos A Ubi Reynoso Mari Rodríguez A Giselle Gómez También Giselle Gómez A Lidia No me acuerdo el apellido Está trabajando con nosotros Algunos actrices Que no recuerdo los nombres Si y no vamos a contar la historia De la película Esperemos que pronto La vean en YouTube Porque vamos a hacerla Directamente para YouTube Bueno Tú eres productor Y vamos a hacerle su premiera A los actores Vamos a usar el sitio De Santology Santology en Harlem En la 225 Que Germán Batista La Voz de Oro Es la voz oficial De Santology El que dirige Ese grupo ahí En español Y vamos a invitar A toda la teleudiencia Que visite Tu sitio oficial En YouTube Para que aprecien Los trailers Los videos Y también Las redes sociales En toda la plataforma Para que se mantengan al día Para las fechas Que tú tienes Porque se van a realizar Varia premiere Si tenemos más de 6 trailers Que hemos hecho Hicimos uno con letra en español Tuve que sacar ese del aire Por la ¿Cómo lo puedes conseguir En las redes sociales? No, buscan tigueritos En YouTube Y ahí van a encontrar Todos los trailers Y si buscan Ajá El productor Tigueritos Con ese Si, tigueritos En YouTube Tigueritos En Instagram En Facebook Tengo la suerte La dicha De que Soy el único En Google Que tú pones tigueritos Y toda la información Mía sale de una vez Porque ya son Más de 26 años Bregando Haciendo televisión Y haciendo producción Y teatro Si, porque tú también Eres teatrista Y productor Y director No me gusta mucho Hay que decirlo Tu formación Es desde el teatro Yo hacía televisión En vivo En los años 70 Trabajé en Amarillis Con los niños En el Canal 4 En el Canal 4 República Dominicana Claro Duramos casi Y Casandra Damirón Yo estaba detrás De Casandra Queriendo conseguir La forma de meterme En el programa De ella Y no pude Bueno Como pueden apreciar Estamos en medio De una filmación De la última parte De la película Dominica Detectives Con algunos colegas Jorge Nieto DJ Ciclón La Cura Campeón Martínez Compositor Dominicano Con una trayectoria Que ni se puede imaginar Bueno Gracias No queda más Que decir Que esperen La Premiere Para que disfruten La película Y vayan a los A los sitios De internet Para que disfruten De los trailers De Dominica Detectives Yo soy Robert Junior Para una entrega más Y en cámara Samuel Vargas Gracias por estar Con nosotros Como ustedes Robert Junior Show Robert Junior Show Robert Junior Show Show, 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 show Para reír, para bailar, para gozar A todo el mundo le va a gustar Robert Junior Show A ti te va a encantar Busca buena para entonar El entretenimiento A que te va a enterar De todo lo bueno Robert Jr. Show, Robert Jr. Show, Robert Jr. Show, lo máximo de la televisión Actuarícate en un show para reír, bailar y gozar con toda la familia Mantente en sintonía con nosotros Robert Jr. Show, 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 Show Televisión moderna a nivel de los grandes Robert Jr. Show